Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video totalmente diferente a lo que han visto en este canal y es un recorrido sobre el castillo de Chapultepec y también les voy a dar unos consejos Consejo número uno si lo visitan, cuando lleguen a Chapultepec no le hagan caso a la gente que les va a decir les tomo una foto, no 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 no, ellos les van a decir son 10 pesos pero cuando se la entreguen les van a querer cobrar 50 o 80 pesos y es como un tipo de estafa así que no caigan en ella Otra es de que no lleven botellas de agua ya que hay bebederos en todo el trayecto, en la subida y dentro del castillo bueno a la salida del castillo hay bebederos para tomar agua así que no la lleven y si la llevan no se las van a dejar subir así que ahí hay bebederos Otro consejo es de que vayan en un día nublado La salida del castillo de Chapultepec Aquí vemos la corona de oro rubí y brillante con una esmeralda, con la leyenda al presidente Benito Juárez que salvó la república y consolidó la independencia el 14 de julio de 1877, la pieza está formada por ramas entrelazadas de laurel, fue otorgada por la Ciudad de México del presidente Juárez en la ocasión de la victoria sobre Maximiliano, ¿cómo lo ve? Aquí podemos ver cristalería usada por Don Portilio Díaz, podemos ver copas finamente talladas, le lavamos los recipientes para el minuto, igual acá podemos ver esta otra botella con plata, igual con el símbolo de DP, Don Porfirio, está extremada, muy bonita. Estos son efectos personales de Don Porfirio, si vemos aquí, si le ponen ahí es una D y una fe de Don Porfirio, son objetos personales con los que viajaba, por limpieza, como para encender sus puros, unos encendedores de Don Porfirio. Aquí vemos el comedor, compartir alimentos significa integrar al invitado en el ámbito familiar y común en momentos relevantes de la vida individual. Al presidir la mesa, el gobernante hace gala de su generosidad y fuerza de carácter como padre de familia, podemos ver las mesas que están talladas en cedro caoba, huele bastante rico. El techo, el techo también está con madera. Este es el antecomedor, en el cual se reunían los ayudantes de todas las amas de allá. Como vemos, allí estaba el comedor, este es el antecomedor, ahí vemos el centro de Maximiliano. Para subir del sótano hasta esta planta tenían un elevador. Y acá podemos ver desde este lado la escalera. ¡Gracias! 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 Un grande valor. Podemos ver dos pianos. Un grande logro igual la águila de Maximiliano. Aquí vemos la cama, de hecho esta cama tiene una vista impresionante, aquí le damos la vuelta, tenemos Avenida Reforma, al despertar veías Avenida Reforma, aquí podemos ver la esquina donde Maximiliano ha tomado sus bañitos, al lado de su cama, y acá su escritorio son regobernados. Esta es la carroza que usó diariamente Maximiliano y Carlota, ahí vemos el águila, esta es su carroza de uso diario, la de uso diario, pero como vemos también tenían una carroza de uso, no sé qué sea, pero de... Como les decía, este es el carruaje de gala, que está con incrustaciones de plata, y tiene una inscripción, que a ver si la encuentran, que dice, Equidad y Justicia. Equidad y Justicia, esta es la carroza, fue hecha en 1864 esta carroza, está extremadamente lujosa. Ya se dieron donde dice, Equidad y Justicia, en el escudo, chiquitito. Aquí está Ángel y todo, bailando. Esta otra carroza la usó tanto Benito Juárez como Maximiliano, fue hecha en Francia, es de manufactura francesa. Fue fabricado en París y decorado con el escudo nacional mexicano y motivos de inspiración prehispánica, aunque no veo los motivos de inspiración prehispánica, que a lo mejor son estos chiquititos que vemos ahí. En este lugar, ofrecido por esta placa, murió el cadete Vicente Suárez, la mañana del 13 de septiembre de 1847. Estamos ubicados debajo de la Torre de Vigía y Reforma. Como sabemos, el significado de Chapultepec es Cerro de los Chapulines, así que obvio no podía faltar un chapulín. Chapulín de 1924. Y vemos que hay moneditas. ¿Quieren pedir un deseo al Chapulín colorado? Bueno, al Chapulín negrito. Vengan a echar su moneda. Vamos a echar una moneda. Vamos a echar una moneda. Vamos a echar una moneta. Vamos a echar una moneta. Vamos a pedir un deseo. Este deseo será que lleguemos pronto a los 500 suscriptores. Creo que no vas a llegar pronto. Si le pego el Chapulín vale, ¿no? No, no cayó. Aquí podemos ver la escalera principal adornada con toques de latón y en el techo igual adornado. Pues bueno chicos, con esto concluimos nuestra visita al museo, al Museo Nacional de Historia o al Castillo de Chapultepec. Vengan, no se les olvide. Si traen su credencial de estudiantes gratis, si no tienen que pagar $70 pesos. Así que aprovechen. Y si vienen al Castillo de Chapultepec, como no les dejan tomar su agüita, aquí hay agua gratis. Si aprietan el botón, sale el agua. ¡Gracias!